Historia, tercer grado, bloque 1, secuencia 5, del imperio a la república, Fray Servando Teresa de Mier, precursor del liberalismo. Tras la firma de los tratados de Córdoba y de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, la nueva nación debía decidir qué tipo de gobierno tendría. En este intento por definirlo, hubo tres proyectos que marcaron la vida política del país. ¿Cuáles fueron los proyectos de nación durante los primeros años del México independiente? La vida nacional de México inició con un imperio. En 1822, Agustín de Iturbide aprovechó la negativa del gobierno español a reconocer la independencia del país para coronarse emperador. La regencia, que fungía como poder ejecutivo al mando de Iturbide, organizaría elecciones para conformar el Congreso Constituyente. El hecho de que las cortes españolas no reconocieran la independencia de México, fortaleció el argumento de quienes querían una república en lugar del imperio. Entre ellos estaba Fray Servando Teresa de Mier. El descontento creció y en respuesta Iturbide encarceló a sus opositores. En 1823, una facción del ejército promulgó el plan de caza mata, que exigía un nuevo congreso. El emperador tuvo que abdicar el 19 de marzo de 1823 y se declaró ilegal el imperio. Había que decidir el sistema político que debía tener México. Se discutían sobre todo dos opciones, centralismo o federalismo. Los centralistas argumentaban que era necesario un poder centralizado al que debían sumarse las entidades políticas. El cobro de impuestos, la creación de leyes y su ejecución dependerían del poder central, sin autonomía de las provincias. Los federalistas, en cambio, proponían que las provincias fueran autónomas, que pudieran elegir a sus poderes ejecutivo y legislativo, así como realizar el cobro de impuestos. La postura federalista se basó sobre todo en la diversidad regional. Era claro que las regiones tenían distintas necesidades, costumbres, actividades económicas y densidad de población. Su idea era la de un pacto federal, de ahí su nombre. En este contexto, el fraile dominico Cervando Teresa de Mier, uno de los políticos más importantes de la época con tendencias liberales, señaló la necesidad de la independencia y libertad absoluta de América con relación a España. Su idea era la de una república. En su texto, Discurso de las profecías, Mier sostuvo que México necesitaba de un congreso, de gobiernos independientes, una constitución y un ejército. Explicó que el país no estaba preparado para otorgarle demasiada autonomía a los estados de la federación. Así, con esta idea de una república federal representativa y democrática, y con frais Cervando Teresa de Mier como diputado del Congreso, el 31 de enero de 1824 fue promulgada el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de Corte Federalista, la cual asignó el nombre oficial al país, Estados Unidos Mexicanos. En esta acta se destacan los siguientes puntos. La soberanía de los estados. La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La representación en dos cámaras. La religión católica como la única. Tras la promulgación de la Constitución, el país quedó integrado por 19 estados, el Distrito Federal y cuatro territorios que serían gobernados por el gobierno federal. En 1824, con la nueva Constitución, el Congreso convocó a elecciones. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria. Y en 1829 lo sería Vicente Guerrero, quien hizo frente al fallido intento de reconquista española. Una de las preocupaciones más importantes para México fue hacerse del reconocimiento internacional, lo cual se logró gradualmente en años posteriores. Las ideas republicanas de Fray Servando Teresa de Mier fortalecieron la soberanía con el apoyo al Congreso, la creación de una nueva Constitución y la consolidación de un ejército. ¿Cuáles eran las características del proyecto centralista y del proyecto federalista? ¿Cuáles eran las características del proyecto centralista? Gracias.